Me siento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no vas por ti preguntando Me dieron razón que andabas, por las tierras mi chua cana Que de la ciudad viajabas, por rumbo del agua cana Me dieron cuando pasabas por el sal Por la nueva Italia, caminos de Michoacán Y luego te doy por sueño Si saben en dónde está, por qué me la están negando Díganle que hago el sabado y voy A Ciudad Vidalgo Lo que seguí buscando fue a esta tierra tan bella Que si ya cuaro hago el cabo, que a Pachinana Morena Ya me sueño acariciando Me está, mi carita morena A Uruapa Iré a buscarte A Calamaro y Pedernales Bajo a Obrilla y Escalante También a Dios de Bosales A ver si yo no encontrarte Para remediar mis mares Dicen Caminos de Michoacán Mi Pueblo Mi Pueblo Te voy pasando Si saben en dónde está, por qué me la están negando Díganle que hago el sabado y voy Para Ciudad Vidalgo